Dios le bendiga, soy el Pastor Tony Suárez de la Iglesia Pentecostal Centro de Fe aquí en Norfolk, Virginia ubicado en el 1715 de la Willowood Drive, Norfolk, Virginia 23509 invitándolos a que nos visiten los domingos a las 2 de la tarde, los martes a las 7 y media somos una iglesia para toda la familia, hay actividad para niños, jóvenes, solteros, matrimonios queremos ser sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús y les animo en esta tarde que tenga tiempo para Dios en su vida, en su rutina y que nos visite esta semana si es posible, Dios le bendiga en el nombre de Jesús aleluya aleluya, come on worship the King aleluya come on worship the King aleluya The King of Glory is here. Bless it. O hail the King. O hail the King. O hail the King. O hail the King. He stands in his honor. And he speaks. And speaks what is true. He is the King of glory Holy Spirit flowing through All hail the King All hail the King All hail the King All hail the King All hail His royal majesty From creation until eternity His train fills the temple Shekinah glory Shekinah glory surrounds His cross All hail All hail All hail the King All hail the King All hail the King Oh God, we bow before you, you an awesome God. Oh, such a great King, we are but ourselves before you, we are but ourselves before you. Oh, until eternity, you are the King of kings, Lord, you are the Lord of love. Oh, until eternity, you are the King of kings, Lord, you are the King of kings, Lord, you are the King of kings. Oh, until eternity, you are the King, you are the King, you are the King of kings, Lord, you are the King of kings. Forever, forever, until, until Oh, oh, oh Such a great King We worship You, oh Lord Jesus, glory in the highest Glory in the highest Glory in the highest, glory in the highest We exalt Your name, Lord, Jesus We exalt Your name, Lord Jesus We exalt Your name Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Que me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Que me amasen a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Que me amaste a mí No, no, no soy tu niña, la niña de tus ojos Que me amaste a mí Abre ventanas de cielo Haz yo ver Haz yo ver Abre ventanas de cielos Haz yo ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!